Música Hemos evitado el golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro y por supuesto que hemos ganado la victoria ha sido la paz y cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro de nuestro ministro de defensa Padrino López de nuestro ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Reverol nosotros hemos seguido coordinando y vamos a seguir coordinando vamos a seguir evaluando el desempeño en el estado la entrada y salida de personas y vehículos a la entidad federal seguiremos resguardando como hasta ahora a través de nuestro componente militar de nuestro mayor general Rivero del compatriota Félix Manríquez del compatriota Ágreda contra Almirante del general Palencia, del general Ferrer es decir, toda unidad, una unidad cívico-militar por supuesto, teniendo el mando, el sector militar nuestros cuerpos policiales, los cuales han desempeñado una muy buena labor y efectivamente la policía de Freitas ha dado un golpe certero a los violentos y el CICPC, el SEBIN y otros organismos de seguridad siguen en puntos estratégicos, puntos focales puntos que para nosotros en el pasado han sido puntos donde han trabajado los elementos de la violencia algunos sectores de Tronconal, otros sectores en la entrada de Barcelona no podría decir Puente Ayala, Barbacoa, el Puerto La Cruz, hacia el final del Paraíso Oropesa Castillo, todo hasta ahora está controlado la entrada por Sucre, Chorrerón en Guanta todo hasta ahora ha estado coordinado y controlado ha habido, como hemos dicho ya, una coordinación perfecta entre los organismos de seguridad y la parte civil ha sido muy importante la labor prestada por la inteligencia social los consejos comunales, los equipos aguas abajo en los barrios y en las urbanizaciones suministrando información de manera permanente para neutralizar a todos aquellos individuos que pretenden incendiar no solamente la capital, sino el estado Anzuategui han sido neutralizados o hemos frenado el desempeño de la delincuencia organizada que pagada como mercenarios por grupos de derecha no han podido ni podrán realizar ninguna acción de sabotaje o de intento de caotizar el estado Anzuategui los equipos nuestros están desplegados nuestra gente está en los puntos rojos en el estado Anzuategui se respira completa normalidad total tranquilidad el día de hoy ha sido incluso mucho más tranquilo que en días pasados es decir, que la gente tiene la idea clara que lo importante es vivir en tranquilidad que lo importante es apostar a la paz en la democracia como hoy triunfó nuevamente que nuestro presidente Nicolás Maduro demuestra su firme liderazgo su convicción democrática su intención al diálogo su llamado a la conversación de los factores de oposición el llamado que ha hecho el presidente en el día de hoy ha sido un llamado de un estadista de un líder de un dirigente que apuesta al desarrollo de su país que apuesta a mantener la tranquilidad y la paz hoy el legado de Chávez está más fuerte que nunca hoy el pensamiento antiimperialista del libertador está más fuerte que nunca y hoy el pensamiento socialista y revolucionario de Nicolás Maduro se acera en los distintos sectores no solamente de Venezuela sino que se proyecta mucho más allá hoy la confrontación que se dio entre los grupos violentos y los grupos por la paz que somos nosotros ha mandado ha enviado un mensaje al mundo de que en Venezuela pese a las intenciones de violentar las instituciones del Estado hoy en Venezuela se respira se respira paz y tranquilidad y así va a ser vamos a seguir desplegados por todos estos días hasta que de verdad estos grupos violentos reduzcan su intención malévola, mal sana de querer crear situaciones de caos de querer incendiar en los distintos estados del país y en el caso concreto del Estado de Anzuategui no vamos a permitir ni quemas de cauchos ni trancas de vías ni colocación de barricadas ni delincuentes armados el que se salga del marco de la constitución y las leyes será sometido por la ley nuestros organismos de seguridad de Estados nuestros fiscales y nuestros tribunales nuestros jueces tienen la responsabilidad y el deber de garantizar que lo que hagamos nosotros se cumplan y el que se salga de ese marco de esa constitución de las leyes será apresado y pasado para que pague por los delitos cometidos así lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro así lo hizo Chávez y así lo vamos a hacer nosotros defenderemos la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos y sus bienes por encima de cualquier cosa por encima de cualquier intención caso que fue detenido por nuestra policía municipal del municipio de María Freitas fueron detenidos cuatro ciudadanos Brainer Huacarán de 24 años Johnny Arriaza de 21 años José García Hernández de 25 años y Julio Ortega de 23 estas personas bueno ya se están haciendo las investigaciones de rigor cruce de llamadas ver qué vínculo tienen estas personas con las pretensiones políticas que tienen grupos desafectos y generadores de violencia del sector y igualmente el cruce de llamadas telefónicas y el seguimiento electrónico a sus teléfonos tú eres mi vida tú eres mi amor tú eres mi amor